Adrenalina Indier continúa abriendo el espacio de los deportes extremos en la ciudad, uno de los más esperados es el festival de carros de rodillos que llega a su versión número 26. Colores, diseños y toda la imaginación de los participantes desfilarán en los 14 kilómetros desde el alto de Santa Helena. Es una expresión recreativa pero que también genera mucha adrenalina en nuestra ciudad que tiene una tradición de más de 26 años. Las excentricidades de los participantes saldrán a flota el próximo 6 de septiembre para impresionar a los jurados que buscarán el mejor carro de 2015. Para esta versión se tendrán seis modalidades, Speed Down, Longboard, Roller, Street Loose, Drift Trikes y Gravity Bike. Esto es un evento de diversión, de integración para la familia, para toda la comunidad de Medellín, no es un reto contra la vida, entonces necesitamos que asistan totalmente protegidos. Las inscripciones están abiertas gratuitamente hasta el 14 de agosto a través de la página web del Inder, www.inder.gov.co. La ciudad vivirá un nuevo evento lleno de adrenalina.